No sé si fui muy claro, no sé si les interesa el tema, pero quería contárselo porque varios me preguntaron. Lo que pasó con Banco Río, los boqueteros y todo eso, es que declaraban que tenían 50.000 dólares en las cajas de seguridad. El seguro pagó por esos 50.000 dólares o 100 o lo que pagaban en seguro, pero la gente metía el doble, el triple, metía joyas, metía, digamos, no declaraba. O sea, la gente quedó caliente porque tenía mucha maguita. Ese es el problema, pero bueno, no importa. A ver, Agustín, me llamó poderosamente la atención porque yo en su momento cuando tuve la posibilidad, ante la pandemia, no mucho, ante la pandemia, de recibir un dinero y decía, che, me compro una propiedad, no bajaban de 60.000 dólares. Algo barato, 60. Hoy estoy viendo que por 40, 50 conseguís algo para alquilar. Yo tuve una experiencia donde en el 2002 yo tenía mi casa en Lanús, que había construido, y me quería comprar una casa acá, en Capital Federal. Entonces, mi casa de provincia la vendí en el 2002, crisis total en Argentina después del 2001. La compré 30.000 dólares, un departamentito de dos ambiente, que es lo que llegué. No me fui a vivir, la alquilé y con eso y ponía un poco más de mi sueldo o de mi plata que ganaba y alquilaba algo más, más grande. La compré en plena crisis, 20.000 dólares y después, 14 años después, creo que por la misma época donde era el furor que les conté de los brasileros, todo antes de que venga la pandemia, mucho antes, la vendí. ¿A cuánto? A 60. Le hice un 100%. ¿Gané plata con los alquileres? No mucho. El negocio fue otro, es como en el trading, es comprar banda, comprar barato, vender caro. Pero tenés que tener la suerte, así, para, digamos, en crisis comprar y tener que tener la suerte que en algún momento esta crisis no se va a solucionar, pero va a apaciguar, va a mejorar el país y bueno. ¿Los alquileres te ayudaron a vivir? No, no, no. No, pagaban, bueno, sí, pagaban parte de mi alquiler de una cosa más grande porque yo tenía hijos, dos ambientes no entraban. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta más sobre este tema? Y lo cerramos ya. Yo tenía conocida que sacó crédito en la época que era fácil adquirir un crédito. La casa la compraron en 2019, hoy vale menos de la mitad. Sí, tal cual. Es que, ¿sabes lo que pasa, Agustín? Que cuando había crédito, primero que no sé qué tipo de crédito sacó, pero si sacó el de Luba, yo tengo gente que cuando me mostraron esos, hoy están pagando fortuna. Cuando a mí me mostraron, no, mirá, le damos un crédito hipotecario, qué sé yo, y se ajusta por inflación. No, hoy estás pagando fortuna. Bueno, cuando tenés dinero en negro, ¿hay alternativas para comprar propiedades? Y Frank, Frank, tenés que preguntar a un contador. Qué sé yo, a veces el gobierno te da posibilidades de blanqueo. De hecho, acá, a tres cuadras, venden un pozo. Digamos, un pozo es una casa vieja que van a hacer un edificio. Y está el cartel gigante, dice, apto blanqueo. Bueno, tu amigo que compró, compró en mala época. Pero, a ver, más allá de eso, si es para vivir, está bien, ya está, listo, tiene la casa. Esa época fue la perfecta para vender, y claro, es que en esa época era para vender, y cuando yo vendí, que yo vendí porque yo dije, se me fue justo el inquilino, y no lo vendí por ser inteligente, sino, no sé por qué, pero teníamos la intención de querer comprar la casa, digamos, vendiendo eso, más lo que teníamos ahorrado, compraba mi casa. Entonces, por eso lo vendí. Lo vendí a muy buen precio. Escuchá, Pipi, ya que hablan de blanqueo, tengo un laburo y gano 500 dólares, pero es en negro. ¿Cómo hago para meterla en blanco y pasarla sin problema a invertir online? Bueno, el problema es que querés meter a invertir online. ¿Por qué querés invertir online? Ponés signo de admiración largo, signo de admiración TT, y ya está. Invertir online. Es tener dólares, billetes, y ponerlo a plazo fijo. ¿Qué me estás hablando? Con todo respeto, ¿eh? Invertir offline. Estás invirtiendo, tenés dólares, billetes, y lo vas a invertir en pesos. No. El negocio es al revés. Tenés pesos, invertís en dólares. ¿No conseguirás mejor hoy por hoy una inversión de esa magnitud en posición swing trade? Pero por supuesto, viejo Geiger. Por supuesto. Yo por eso, lo que conté al principio, yo después de saber y tener toda la experiencia de mis viejos, de que cada dos años o tres, porque ahí está el problema que no conté, bueno, no importa. Lo voy a contar ahora. El problema es que la seguridad jurídica acá en ese país, el problema es que cuando vos alquilás, se te llega a meter alguno que, no sé, no te paga, no lo sacas más, tiene menores. Y entonces a mi viejo tuvo durante estos 50 años que alquilan, tuvo tres o cuatro situaciones que no le pagaron, tuvo que meter abogados, jueces y esto, y eso tarda tres años sin que te paguen alquiler. Y son pérdidas. Y cuando se van, eso tengo hasta las fotos, ¿eh? Cuando se van, tenés que hacer el baño nuevo, que sale lo más caro de una casa, es hacer el baño, por las cañerías, inodoros y todo eso. Tenés que hacer el baño nuevo, tenés que hacer todo nuevo, porque te lo destruyen. Total no garpa. Hay empresas que ya resuelven ese tema, pero bueno, no importa, no viene el caso. Pero estamos en un país que es diferente, digamos. En Estados Unidos, vos, compras una casa o un departamento, lo alquilás. Primero que en Estados Unidos te deja un 10% anual, 10% anual. Pagás los impuestos, te queda el 9.5, ¿estamos de acuerdo? Y por otro lado, al mes que no te pagan, hola, no me pagaron, va la policía, le saca todo a la vereda y te dicen, 24 horas tenés para llevarte, pero si no te lo ponemos en un container, cambian las cerraduras, chau. No, no, ¿sabés qué? No hay que sacarlos a palazos, no, no, bueno. El otro día vi, escuché un, nada, esas cosas que llegan, esos podcasts raros, todo lo que sé. Yo escuché a un tipo que tiene una empresa de desalojo. El tipo contó y dice, ¿y vos? Mirá, el tipo decía, no, tampoco voy a contar el secreto de mi negocio, pero digamos, lo más fácil cuando hay ocupas es el muchacho, no, grandote. Vamos con dos, tres muchachos, cerrajero, y vamos con el dueño con la escritura acá en la mano. Te metés a la casa, así allá o no ocupas, y cuando te estás metiendo, 911. A los gritos, nos quieren robar, nos quieren robar, nos quieren robar, nos quieren robar, nos quieren robar. Por eso los ocupas por robo. Y el dueño dice, mirá, esta, mirá, tengo la escritura justo acá la tengo a mano. Así, más o menos así contó. Yo no sé si es tan fácil porque te llegan a agarrar ocupa medio con fierro, y yo soy el dueño, ni en pedo me meto con los muchachos, pero bueno, no importa. No veo fallas. Bueno, dicen que así, una cosa es que vos hagas un juicio por ocupa, que la ley es... Y otra cosa es que hagas una denuncia por robo. Bueno, no quedó ninguna duda, ¿no? Junté plata, hagan billete. Yo, después de toda la experiencia de mi viejo y toda la experiencia que tuve y todo, todo, hoy, si tuviese esta guita, la metería en el mercado, estaría líquido, invertiría en oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!